Buenos días a todos y a todas. Saludo al profesor Sergio. Quiero saludar a Sabrina. Un especial saludo a todo el equipo de la FACAT por el evento, por la organización del evento y por la temática también. Muy pertinente en los días actuales y también tan importante en nuestra vida personal y académica. Quiero saludar por el tema y saludar a todos los invitados presentes. Voy a abordar la responsabilidad social dentro de los normativos de la evaluación con énfasis en la graduación. Mi colega va a hablar del posgrado y yo voy a trabajar la graduación. Vamos a traer la importancia de los indicadores de la RCU. Entonces, la RCU comienza abordando tenemos la educación superior, la RCU vista como educación superior, como un bien público y con esa premisa traemos la discusión de todos los marcos legales que fundamentan la responsabilidad social dentro de las instituciones de educación superior. Y con eso, discutir también ampliadamente el entendimiento sobre las cuestiones que envuelven las dimensiones sociales, científicas y culturales, además de la capacidad de responder a ellas. Porque no es mínimamente responder a unas demandas sociales, pero también cómo podemos enfrentar este desafío en relación a estas demandas, promover acciones de RCU que puedan hacer el desarrollo económico-social. El conocimiento global para enfrentar estos desafíos de seguridad alimentar, cambios ambientales, energías renovables, salud pública, con esas premisas de responsabilidad social superior, hacemos un análisis de lo que son los planes de desarrollo institucional. ¿Cómo podemos, dentro de las instituciones, corresponder a estas necesidades, desarrollar proyectos que vengan al encuentro de atender a estos desafíos? Se refiere a la inclusión social, al desarrollo económico-social, a la defensa del medio ambiente, de la producción artística y del patrimonio cultural. Esta expresión de lo que es RCU en el ámbito de Brasil, y aquí tenemos invitados de diferentes países, eso se traduce en la implementación de la evaluación institucional de la educación superior. Y dentro de esa legislación tenemos la ley de señales como ejemplo. Por un tiempo tuvimos un entendimiento que cabría la RCU en un ámbito más general que superase las instituciones educacionales superiores. Pero vemos esa responsabilidad aplicada a los cursos dentro de sus proyectos de extensión, de sus proyectos comunitarios, traen ese cuño de RCU para el interior de la institución. El respecto a la diversidad, a la identidad, a la misión y a la historia de las instituciones. Eso todo está traducido en los objetivos de la implementación del sistema de RCU. Además de la mejoría de la calidad, de la efectividad, tenemos la misión, la identidad y la historia de la institución. Asegurando que la institución educacional, tanto interna, a cuanto externa, queremos que contemple esas dimensiones de las relaciones, del compromiso y las finalidades de la educación superior, como dije antes, como bien público que promueva el desarrollo público social. Por una educación superior socialmente relevante, eso es lo que queremos, que sea relevante, no basta desayunar procesos de formación personal, profesional, pero queremos más. Queremos una educación relevante para el contexto social. Y ahí tenemos varios desafíos. El primero es el desafío de la calidad. ¿Cómo acompañar la calidad de la formación de nuestros estudiantes? ¿Qué formación nuestros estudiantes precisan? ¿Qué tipo de formación requieren? ¿Para qué sociedad? En ese sentido, el padrón de calidad es medido dentro de un contexto socialmente estructurado. Calidad es un concepto muy relativo. Tenemos que ver el contexto para poder dimensionar qué calidad estamos esperando. Un sistema nacional promueve la calidad en el momento que establece criterios de dimensiones de análisis para que las instituciones puedan mínimamente cumplir lo esperado como estándar de calidad. Ese mínimamente se entiende por el aspecto regulatorio. Vemos hoy en Brasil instituciones que quieren un patrón de calidad que precisa para regular. Queremos un patrón que atienda las expectativas de las comunidades y desarrollar mucho más que eso, mucho más de lo que se espera de calidad medida. ¿Cómo podemos medir en forma de avanzar en su calidad? Tenemos el desafío del acceso, la universalidad del acceso, la aptitud, motivación. Estamos viviendo un cambio de paradigma que es el paradigma de la calidad acompañando el número de matrícula, cuantitativa del acceso a la educación superior para mirar de otra manera que es la inclusión. ¿Cómo promover el acceso con calidad para que realmente podamos formar nuestros estudiantes para un perfil deseado? El desarrollo de programas sociales relevantes es esencial porque si no promovemos condiciones de permanencia del estudiante, el acceso no es efectivo. Entonces, estas acciones de inclusión son necesarias para el desarrollo de programas y políticas. Ellas se preocupan en sostener las instituciones para que desarrollen programas de permanencia para que los estudiantes accedan. Ese desafío tiene que ser pensado en el ámbito de la institución para que se pueda establecer cuál es la misión de la institución de educación superior. En el Sistema Nacional de Evaluación de Brasil tenemos el PDI con un eje articulador de todos los procesos de evaluación. PDI pasa todas las dimensiones de evaluación porque es en el PDI que se establece la misión, la identidad y también la demanda que atendemos en este contexto globalizado, social y democrático. Tenemos que pensar en un paradigma ético para el mundo. Hoy, el contexto nuestro estudiante no queda más en el ámbito local, él se comunica con el mundo entero. Estamos formando ciudadanos que se articulan y se comunican y se desarrollan en el ámbito mundial. Ese paradigma ético precisa ir más allá del proyecto pedagógico y mirar para todos los procesos de evaluación de la calidad. Aquí está nuestra mirada que es un cambio de paradigma muy reciente en Brasil que es una mirada de expansión. Tenemos varias políticas en Brasil que tuvieron como objetivo expandir el acceso a la educación superior. Nuestra mirada es cuántos concluyeron por año, cuántas instituciones crearon cursos, el número de matrículas, el número de ingresos. Nuestros indicadores eran de calidad, buscaban dimensionar esa cuestión cuantitativa porque nuestro objetivo de expansión era una premisa importante necesaria. Hoy en día nuestro desafío en ese cambio de paradigma que yo digo es el marco de la inclusión. Entonces, nuestra mirada está dirigida para el alumno trabajador, el alumno que tiene una jornada de trabajo y llega a la institución en el turno nocturno cansado y debemos promover su motivación y debemos incentivarla a participar activamente. La etnia, el color, el alumno de la escuela pública, el alumno que viene con dificultad de acceso y tenemos un dato muy importante que pasó a ser colectado el año 2014 a cada ciclo evaluativo cerca de 35% o 40% de nuestros estudiantes es la primera generación de estudiantes de la educación superior. O sea, padre, abuelo nunca tuvieron acceso. Ese alumno de la primera generación de ingresos va a traer desarrollo para aquella familia. El otro día yo estaba viajando y a mi lado estaba una chica que estaba yendo para Río de Janeiro acompañada de su madre. Ella consiguió acceder a la educación superior en Río de Janeiro. Era de aquí del Río Orlando del Sur y su madre por la primera vez viajaba hasta Río de Janeiro por la primera vez con ella. Ya conducía a su madre a un ascenso de crecimiento social a su madre también porque la hija tuvo acceso a la educación superior en otro estado. Ese análisis de renta familiar, de escolaridad de los padres, esa mirada del marco de inclusión que vivimos hoy es fundamental cuando analizamos el eje de la responsabilidad social. esa es la responsabilidad nuestra, promover esa inclusión, ese desarrollo social. Eso garante la legitimidad de la universidad, la legitimidad de la educación superior que es un movimiento que es un movimiento de fuera para adentro pero también un movimiento que hay de fuera para adentro y de dentro para afuera. usted legitima la universidad de fuera para adentro. Es como la sociedad nos mira. Tenemos que discutir acceso, la pesquisa acción, la extensión, la ecología del saber, la relación de las universidades y de las escuelas de educación básica en sus relaciones de educación básica y superior. Eso es lo que facilita el acceso sin discriminación sin clase, raza, sexo. Es una relación que debe establecerse de asociación entre gobiernos locales, sectores, públicos y privados en ese ámbito de pensar la gestión de institucionales de educación superior que trabaja articulado con los gobiernos con la gestión local para el desarrollo social. La investigación integrada de la extensión son proyectos de investigación promoviendo la ecología del saber. ¿Cómo debemos pensar proyectos de investigación que promuevan ese desarrollo económico y social? Pero un proyecto que no es pensado en el interior de la educación. Es un proyecto que venga articulado con las instituciones sociales. ¿Cómo podemos desarrollar esa investigación? ¿Qué es una necesidad social, local, regional y que eso puede ser trabajado en el interior de la universidad? Lo que dice respecto a la relación básica, la formación de profesores, quiero destacar la formación de ellos. ¿Qué es lo que viene primero? ¿La formación de profesores o los estudiantes? Esa relación tiene que estar muy unida, muy junto. Precisamos actuar en el ámbito local de la educación básica, de la formación de los profesores, de los alumnos que estarán en nuestra institución en breve tiempo. Es previsto dentro del PDI con condiciones adecuadas, financieras o con proyectos sociales que estén delineados, definidos dentro del plano de desarrollo institucional, el PDI. Metas evaluadas con comisiones de evaluaciones que rijan y controlen todo. Dentro de ese RSU quiero destacar la Constitución Federal. La Constitución garante una educación para todos con la colaboración de la sociedad, previendo la formación del ciudadano para el trabajo y su formación integral. La Constitución también garante eso ya dentro de las desde 1988 ya es previsto en la Constitución esa responsabilidad social. En el artículo 207 de la Constitución también la universidad tiene autonomía de gestión y no va a poder desasociar la investigación de la extensión y de la formación. Tenemos que mantener ese triángulo de extensión, investigación y graduación. Es en el área de la enseñanza y de la investigación que también promovemos acciones de R.S. Además de la ley de la directriz básica de la educación superior, las universidades son instituciones plurieducacionales. que se caracterizan por producción intelectual que se responsabilizan por la producción sistemática de la educación. Yo recuerdo que en la presentación anterior tenemos que destacar la educación relevante. Nuestra ley de directrices básicas debemos mirar los problemas más relevantes de la sociedad y propostar mejorías para estos problemas. La ley de señales de SINAIS y queremos ver qué indicadores vamos a distinguir para evaluar la responsabilidad social. identificar mérito, valor de las instituciones, áreas, cursos y programas que yo creo que este tercer objetivo es muy importante en la ley de SINAIS porque es decir que tenemos autonomía para construir nuestros proyectos integratóricos y sermos reconocidos por tal por haber construido este proyecto que nos da identidad. El cuarto objetivo que tenemos durante los SINAIS es promover y respetando la identidad de la educación. Uno de los objetivos de SINAIS es promover la responsabilidad social. Entonces, no es un ítem de nuestro PDI. Él es un objetivo a ser buscado en el ámbito del Sistema Nacional de evaluación de nuestros procesos de formación. Lo que envuelve discutir esos objetivos dentro de los objetivos. El Sistema Nacional de evaluación de los SINAIS tal vez tengamos invitados que no conozcan este sistema. Es un sistema complejo por su alcance, por su tamaño y por su forma como ocurre. Tenemos 2.407 instituciones de educación superior, 8 millones de estudiantes en graduación, 34.366 cursos de graduación. Miren, ese proyecto Pensando 2004 evalúa todas las instituciones, evaluación en loco, con indicadores también, evalúa también todos los estudiantes, tenemos el desempeño de todos los estudiantes por el ENEM y por el ENAT, que son exámenes de ingreso y se acompaña la nota de ese alumno desde el inicio cuando entra la graduación y cuando sale de la graduación y ahí establecemos el indicador entre la nota de ingreso y la nota de salida del estudiante y ahí tenemos la nota del valor agregado si el alumno entró con determinado desempeño y sale con el mismo desempeño él pasó por la institución pero cuál es el estímulo que tiene la institución cuando vemos que cuando vemos que el alumno entra con un desempeño sale con un desempeño mucho más elevado de que entró entonces todos los sistemas son evaluados a cada tres años las áreas son evaluadas y los cursos también son evaluados sea por el concepto en ad o también por la evaluación en loco nos tenemos un banco de evaluaciones donde tenemos esos datos archivados nuestro sistema contempla evaluación y auto evaluación ahí la institución recibe un concepto el concepto en ADE que es el examen de desempeño de los estudiantes y el concepto del curso que es la evaluación de los cursos por eso traducimos eso como un complejo es un análisis no es un concepto único pero como indicadores estratégicos tenemos el indicador de los exámenes de los alumnos tenemos el cuerpo docente la infraestructura también tenemos también cinco ejes dentro de diez ejes establecidos los principios fundamentales de los SINAES son la responsabilidad social el principio fundamental del sistema de evaluación el reconocimiento de la diversidad del sistema tenemos un instrumento para evaluar varias instituciones pero la evaluación es única o sea en cada lugar que vamos a evaluar es particular ese programa no puede ser igual para todos toda nuestra evaluación es contextualizada evaluamos algunos criterios y proyectos pero evaluamos de forma diferente porque son distintos entre ellos el respeto a la autonomía a la identidad a la historia de la institución también de un conjunto integrado de indicadores tenemos más de 60 indicadores para ser evaluados varios indicadores también cuando se construye el concepto preliminar de curso del cuerpo docente de infraestructura de organización pedagógica ese conjunto integrado es acompañado permanentemente y precisa ser alterado porque cuando es alcanzado debe ser ser exigido un poco más para conseguir un avance cuando tenemos esos indicadores van de uno a cinco y si todas las instituciones indicadas alcanzaron cinco significa que podemos aumentar el estándar y exigir un poco más para que continúen avanzando las instituciones la evaluación tiene ese presupuesto inducir la calidad cuando somos evaluados nos organizamos para alcanzar esas metas y lo que se busca el carácter público de los procedimientos de los resultados que son divulgados ampliamente hoy tenemos la familia la sociedad puede escoger cuál institución puede colocar su hijo veo cuál es el estándar de calidad puedo decidir cuál es la institución que va a formar mejor la participación de todos los actores hoy en día los propios docentes son los evaluadores las elaboraciones de las pruebas los docentes son los que son convocados para participar en la evaluación ellos mismos son los actores que también evalúan el sistema y el sistema de evaluación es continuo él es reciente él es adolescente comenzó en 2004 diferente de otro que existe en CAPES por ejemplo de 1970 ahora son instituciones que son evaluados por un programa llamado PAIUD que es internacionalizado por las propias instituciones el sistema nacional de educación superior solo fue formada en 2004 después comenzamos hacer comparaciones como éramos y como estamos ahora solamente ahora pasados 14 años podemos ver el impacto del sistema de evaluación nacional en las instituciones de educación superior además debemos pensar que esas evaluaciones ellas tienen con ellas han contribuido para la regulación de la educación superior los actos los actos institucionales están ligados a los padrones de la evaluación también sirven para supervisionar y para promover la calidad de la propia evaluación el propio sistema de evaluación también tiene que ser mejorado y para eso sirve ese sistema nacional de evaluación el PDI el plano de desarrollo institucional debe delimitar las acciones que deben ser realizados establecer parámetros de evaluación esos indicadores son recientes comenzamos a implementarlo en 2014 en 2017 los instrumentos cambiaron sus indicadores también y ahora comenzamos que los PDI están efectivamente concretizando acciones dentro de las instituciones de la responsabilidad social el presupuesto es la inclusión de dimensión social debe estar dentro del instrumento de evaluación social la responsabilidad social universitaria como concepto más simple propones propones acciones de responsabilidad social es realmente poder definir su destino dentro del contexto que cada institución vive en ese pensar tenemos un conjunto de elementos que son que deben estar dialogando sobre la responsabilidad social el propio PDI el proyecto pedagógico del curso las directrices curriculares nacionales que también indica las necesidades de responsabilidad social el formulario electrónico que la institución declara sus acciones antes de la evaluación la evaluación es declaratoria la evaluación es la las los evaluadores son los que van a realmente verificar los instrumentos los instrumentos de evaluación y los indicadores el evaluador tiene un papel importante de comprensión de ese sistema de evaluación pero también de la identidad de la institución peculiar de cada región y la evaluación en loco que es un proceso que deben dialogar sobre el contexto de la responsabilidad social la auto evaluación en ese proceso es tiene un papel importante dependiendo de cómo la institución la realiza toda institución superior tiene que tener una comisión que la aplique como la CPA hoy puede evaluar como puede proponer los instrumentos ese alcance de la evaluación en la institución promueve la calidad también a partir del análisis de las informaciones del PDI y más que eso orienta las estructuras institucionales de la organización entonces la CPA tiene un papel importantísimo de acompañar el proceso de acciones de responsabilidad social y da un retorno a toda la gestión de cómo están yendo las cuestiones de calidad dentro de la institución una de las primeras funciones de la autoevaluación es producir conocimiento a partir de esa autoevaluación ahí tenemos cómo proyectar cuestiones futuras identificar causas y problemas aumentar la conciencia pedagógica la capacitación de los profesores torna más efectiva el vínculo de la institución con la comunidad y la cuestión de la relevancia y tenemos que traer la relevancia cuestión científica y social y prestar cuentas a la sociedad de eso el SINAIS es un instrumento de evaluación implementado trae cinco ejes y están planeamiento y evaluación institucional el desarrollo institucional y en este eje que están colocadas las cuestiones de responsabilidad social en este eje que son evaluados las acciones las políticas académicas las políticas de gestión y la infraestructura física como indicadores de calidad en el eje 2 el del desarrollo institucional los indicadores son el PDI el política y práctica de investigación innovación científica y artística y cultural al iniciar el proceso la institución deberá demostrar que en su PDI están contempladas las políticas de investigación de política cultural también descritas en el PDI pero tienen que mostrar las acciones efectivas que están siendo realizadas a veces las instituciones tienen problemas para registrar y demostrar realmente las acciones que realizan a veces la institución hace muchas cosas pero se olvidan de registrar las acciones y poder demostrar después que es lo que fue realizado otro indicador del eje 2 el PDI políticas institucionales para la valorización del medio ambiente de la memoria cultural de la producción artística y del patrimonio cultural y las acciones afirmativas de defensa de los derechos humanos ético y racial tenemos directrices específicas directrices de derechos humanos si las políticas están dirigidas para acciones de inclusión social y de desarrollo de la responsabilidad social el 2.1 trae el PDI y políticas institucionales dirigidas para el desarrollo económico y la responsabilidad social todas esas acciones son analizadas durante una de las políticas que estamos preocupados es la política de egresos eso es cómo acompañamos los estudiantes que son formados que salen de la universidad en el MERCOSUR el sistema de acreditación de la calidad con parámetros que son discutidos por los países para que se pueda evaluar todos los cursos de forma igual en el MERCOSUR él trae una cuestión durante la evaluación muy importante y es fundamental que Brasil debería probar que es a cada evaluación promover una reunión con los empleadores para saber si efectivamente los alumnos que ahora son los profesionales que están en sus empresas si realmente tuvieron una formación adecuada o compatible con el perfil esperado del egreso en su formación por eso tenemos mucho a conocer de nuestras acciones a partir de la mirada de la empleabilidad el acompañamiento de los egresos es una cuestión muy importante y ya tiene como ser hecho en la Universidad de Brasil hacemos de todos los estudiantes a partir de la busca de datos de la JAES hoy tenemos a todos los indicadores de los universitarios que salieron en los locales que están trabajando cuánto tiempo están trabajando en esa empresa si la actividad que desarrollan ahora es compatible con la formación que tuvo y la cuestión salarial también tenemos un análisis muy grande del perfil de nuestros egresos hoy en Brasilia tenemos 85% de los universitarios 85% de los egresos son empleados en el servicio público a partir de esos datos podemos ver si nuestros cursos están contribuyendo para ese perfil profesional esperado y para las demandas locales y regionales la evaluación entonces induce a la institución a mostrar por medio de prácticas sociales su contribución para la sociedad demostrando su compromiso y consecuentemente su responsabilidad social yo coloco yo coloco aquí la evaluación como inductora de ese proceso de reconocimiento de la importancia de la responsabilidad social universitaria pero que con ese mensaje yo espero que debemos superar ese enfoque de extensión social como un apéndice no inserido en el proceso ese ejercicio fue hecho principalmente en el PDI que trae la meta que la extensión de la curricularización de la extensión y no como un apéndice no como un proyecto no como proyectos que a veces suceden por el interés de un investigador o otro pero que terminan cuando el investigador sale de la institución tiene que ser institucionalizado tiene que tener su objetivo y su contexto en su contexto local tenemos que traer la discusión la RS como un gran programa institucional y que envuelve en determinados cursos docentes y comunidades pero que tenga resultado institucional esa es la importancia de la de la formación estudiantil y la responsabilidad social y ahí yo finalizo con yo quiero terminar con el agua podría cambiar hoy con combustible porque está faltando mucho combustible pero el agua es un patrimonio importante y que todos terminamos precisamos de ella nuestra responsabilidad con relación al medio ambiente y la necesidad que tenemos de cuidar de cada una de nuestras cuestiones de nuestro bien vivir y de nuestra vida y el agua es un elemento precioso y que debemos trabajar para que tengamos siempre acceso a ese bien muchas gracias buenos días a todos y a todas Sabrina pidió para hablar despacio voy a intentar aquí hay colegas de otras naciones de América Latina si se acelero va a complicar entonces de esta presentación muy maravillosa que la profesora reflexiva sobre SINAE sobre el sistema de educación superior como un todo vamos a hacer una presentación más puntual voy a tratar del posgrado de la educación superior y que eso tiene que ver con la óptica de una agencia que fue creada con Anísio Teixeira en 1951 para hacer una campaña de formación de educación superior pero a lo largo del tiempo fue cambiando y en la década del 70 se tornó un papel muy importante que fue evaluar todos los cursos de posgrado estricto censo máster y doctorado para que hubiese una mejor distribución de los recursos financieros que las agencias financiaban el CNPq que es una agencia que financia el posgrado en Brasil el avalúa las investigaciones de los investigadores y la CAPES evalúa la formación de los discentes que van a actuar en el posgrado entonces vamos a comenzar rápidamente CAPES fue fundada en 1951 tenía como la función formar a los profesores estas son las líneas de acción de CAPES que nos interesa es la responsabilidad social es la primera línea que es la evaluación del estricto censo a pesar que CAPES tenga como meta una construcción del posgrado fundamentado en el curso de las instituciones de calidad se subentiende la misión de CAPES es formar profesionales para actuar en la sociedad brasileña sea en la institución de enseñanza superior con la mejor calidad posible para eso tenemos una evaluación de los cursos no de las instituciones ahí también podemos comenzar a distinguir destinos CAPES evalúa solamente los cursos del posgrado individualmente no evalúa la institución vamos a colocar FACAC por ejemplo tiene un curso de máster académico fue evaluado el curso no fue evaluado la institución esa es la primera distinción que se hace entre el programa entonces voy a pasar rápidamente por las acciones de las CAPES los números y voy a entrar sobre la cuestión de responsabilidad social que fue inserida recientemente en la evaluación de la CAPES y todavía es marginal en el sentido de nueva notamos que hay muchas dificultades sobre eso y algunas también barreras que tenemos que enfrentar por ejemplo una de las acciones de la CAPES además de la evaluación formar recursos humanos promover cooperación accesar la producción científica y la deformación de profesores esa responsabilidad fue dada en 2008 creo que estamos consiguiendo colaborar con ese desafío la CAPES es una agencia casi que es una agencia subgéneris es una agencia en el mundo que evalúa que hace dos cosas al mismo tiempo ella evalúa y fomenta y esa comprensión es la mejor forma de hacer porque podemos inducir ciertas acciones a partir del momento que usted evalúa también fomenta mejoría mejoras y inducimos también inducimos también la mejoría al evaluar quiero mostrar ahora aquí que la CAPES el sistema de evaluación en ese hecho tiene una característica que permite inducir más que la responsabilidad esa cuestión de la responsabilidad social viene de una forma superficial hablan mucho de expansión de internacionalización áreas de estrategias pero responsabilidad social no trae mucha cosa está dentro permeado por todo pero no está específicamente distinguido pero mismo así el posgrado se distingue una evaluación que ha evolucionado y ha creado una isonomía entre todos los elementos y factores de evaluación los cursos de posgrado en Brasil tuvieron un crecimiento muy expresivo tenemos más de 6.000 cursos de posgrado en todas las regiones del país máster profesionales académicos doctorado es acompañado también de números de alumnos matriculados y titulados esta es una fotografía de dos momentos distintos del posgrado en 1970 y en 2006 ella está muy ligada al desarrollo económico brasileño comienza en el litoral y después se va expandiendo a las otras regiones como pueden ver entonces tenemos posgrado en todos los estados pero con diferencias entre ellos cuantitativas muy importantes eso se refleja también en la evaluación de programas de posgrado tenemos programas de calidad de excelencia que reciben notas 6 y 7 también percibimos que en 2006 esas notas están muy concentradas en la región sur y sudeste en 2018 vemos que tenemos cursos de excelencia comparados a los mejores del mundo en todas las regiones pero otros estados todavía no tienen el sistema precisa continuar creciendo no solamente cuantitativamente pero también cualitativamente esas son otras regiones también estos son dados consolidados por regiones no quiero entrar en eso toda esa evolución que fue presentada anteriormente refleja en el perfil de la población de personas que se declaran como máster o doctores en el censo de 1980 teníamos una población que se declaraba máster o doctor por compuesta básicamente de hombres entre 30 y 35 años en 2010 el mismo censo vemos que las mujeres pasaron a tener una predominancia y la faja etaria pasó a tener una edad mucho más elevada principalmente entre los hombres la gran ventaja de esta novedad ese cambio no fue inducido fue una evolución natural de la sociedad brasileña y que el posgrado y la población terminó reflejando esa evolución entrando ahora en el mundo de matriculados por género se nota que en 1998 el número de mujeres tituladas en el máster superó el de hombres ese mismo fenómeno ocurrió en 2004 haciendo con que las personas que declararon máster o doctorado prácticamente los hombres y las mujeres llegaron en 2010 a 50% cada uno a pesar de todos los planes de posgrado no traen de forma explícita esa cuestión de la responsabilidad social de isonomía entre hombres y mujeres el sistema por una cuestión de la sociedad como todo respondió a eso pero también andamos avanzado en todas esas metas metas de formación de máster y doctores o sea la meta que el plano de educación nacional atribuyó en 2014 que debemos 65.000 máster vamos a alcanzar el número deseado por el gobierno y tal vez en 2020 vamos a alcanzar la cantidad de doctores que queremos ahí viene la cuestión de la calidad en la cantidad vamos a alcanzar esas esas metas pero vamos a ver la cuestión de la de la calidad hay una evaluación en la entrada los cursos de posgrado son evaluados y se verifica el mérito académico de aquella propuesta si hay un cuerpo docente de adecuado si hay una proporción de docentes titulados equivalente después si esa propuesta es aprobada ella entra en el sistema pasa a participar del sistema del sistema nacional de evaluación y pasa a tener posibilidad de tener recursos de la CAPS para desarrollar sus actividades con foco en aquellas seis líneas o cinco líneas que yo presenté de las acciones de la CAPS hecho eso esa entrada hay un periodo determinado que pasó a ser cuatro años todos los programas de posgrado que son esos seis mil cursos son evaluados en un mismo tiempo o sea existe una evaluación comparativa hecha por comisiones son cuarenta y nueve instituciones que evalúan todo eso son registrados esos datos son registrados a lo largo de esos cuatro periodos y que se juntan a comisiones con movimientos específicos para evaluar comparativamente esos programas de posgrado dentro de su área y después esos mismos programas son comparados con otras áreas ahí usted tiene las diferencias que es lo que la profesora destacó hay una cuestión de comparación de 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 tiempo y de diferencias idiosincráticas de cada una estas comisiones que evalúan tienen una magnitud muy grande es esa evaluación que hicimos el año pasado en 2017 de esos seis mil cursos en junio julio tenemos dos mil quinientos consultores sentados para evaluar todo eso fue una magnitud impresionante lo que tenemos los grandes números cuáles son los desafíos los desafíos son es conseguir traducir toda esa gama de informaciones en indicadores que puedan auxiliar esas comisiones mil quinientos consultores que se reúnen en Brasilia para evaluar todo eso esos indicadores no pueden ser cualitativos que es una de las críticas que se hace a a ese tipo a ese tipo de evaluación y esos indicadores tienen que tener un un aspecto cuantitativo y cualitativo también y la CAPES parece tener un perfil muy cuantitivista que es lo que se hace en términos de instrumento para evaluar esos seis mil cursos hay cinco requisitos requisitos y hay varios ítems en esos requisitos el requisito uno que es la propuesta del programa y el requisito dos que es la inclusión social que son informaciones estrictamente cualitativas o sea hay una necesidad que esos programas describan en portugués cuáles son sus acciones sus líneas de pesquisa de investigación en el requisito cinco que es inclusión social es que se entra en el posgrado en 2018 comenzó a a palpar sus acciones este requisito simple de inclusión social comenzó en 2008 en una gestión por Renato iniciado por el profesor Renato Giannini comenzó a crear indicadores para posgrado aquellos de excelencia seis aquellas notas seis y siete deberían ser solidarios con otros programas que deberían ser de otros programas que están iniciando ahora que tienen nota tres como la FACAD algunos programas deberían ser deberían asociarse a programas podrían ayudar y asociarse con programas de notas nota tres en este requisito que ha sido ampliado es la nucleación es la capacidad que un programa tiene consolidado que tiene demandar estudiantes de ir para otras regiones y forman y formen otros programas de posgrado claro el ingreso para donde están yendo esos regresos de esos programas es muy importante el año pasado conseguimos por la primera vez disponibilizar para esos 1.500 consultores los dados de todos los egresos que se formaron en posgrado desde 1996 a 2014 donde se formaron en qué programas y donde estaban trabajando cuál su actividad actual qué ocupación cuánto estaba ganando pero son datos que son usados por la primera vez dejamos que cada coordinación de área evaluase si quería usar o no la información antiguamente era cualitativa pero no había como checar si lo que estaba siendo declarado realmente era lo que teníamos como datos ahora tenemos esos datos trabajados en la asociación la expectativa nuestra en la próxima evaluación que va que va a ocurrir en 2021 las comisiones puedan usar esos datos y puedan mejorar los indicadores y de sus egresos de sus másteres y doctores el 75% de los doctores y máster que se formaron están empleados ese número está subestimado pensamos que ese número es mucho mayor precisaríamos de mucho más datos para tener una relación más precisa es importante también colocar en la ficha de evaluación que diferentemente de Sinais que es un sistema más reciente es más abierto a a esa temática de responsabilidad social la evaluación de la CAPS es mucho más antigua es más conservadora es un poco más refractaria queda siempre la discusión que es importante evaluar el mérito o la responsabilidad social algunas personas algunas comisiones tienen dificultad en entender eso y son refractarias para evaluar la responsabilidad social del posgrado y son refractarias a abrir el posgrado para la comunidad social y tener eventos y programas que atraen a la comunidad social CAPS si se apega solo al mérito y si forma buenos posgrados y buenos profesores para algunas comisiones esa es la función básica de la CAPS y puede quedar por ahí diferente de Sinais en el último año en 2017 por fuerza de portaría del Ministerio de Educación y Cultura tuvimos que ingresar datos sobre género y raza como el posgrado es más antiguo es más refractario a esos cambios pero vienen ocurriendo tal vez no en la velocidad o la sociedad que precisa o exige pero viene aconteciendo también es un sistema de posgrado que fue establecido en 76 tiene 42 años de edad él va evolucionando de forma lenta y de forma aumentativa pero no hay como hacer cambios grandes está en un momento de reflexión sobre el sistema y estamos reformulando esa cuestión de la responsabilidad social sobre esos ítems otros van a venir también para ser discutido los documentos que recibimos de la sociedad científica es necesario que CAPES amplíe sus aspectos cualitativos como ese que describí y creo ese es el camino correcto porque atribuir el impacto de los egresos en el desarrollo de la región o las acciones sociales o del programa evaluar esos programas solamente por la cuestión cuantitativa va a ser muy difícil evaluar temporalmente e incluir cosas que están surgiendo en estos momentos incluir dentro de la evaluación precisamos que la sociedad continúe cobrando esta cuestión de la responsabilidad social en el posgrado creo que el camino para ser más consistente por favor si yo estoy incorrecto me corrija debemos caminar por el lado más cualitativo y quiero pegar un ejemplo quiero destacar la ficha de comisión de la FACAT y fui a ver los cinco requisitos del programa del desarrollo regional que fue creado en 2013 tuvo su primera evaluación ahora en 2017 referente al periodo anterior y mantuvo la nota 3 lo que es excelente muy bueno las personas piensan que son criados a cada ciclo los programas no precisan evoluir a cada ciclo de evaluación los cursos tienen que consolidarse primero quedé muy feliz al mirar la ficha que tiene buenas recomendaciones la comisión vimos que en la nota 5 en el ítem 5 la comisión dio regular en la nota en el ítem de inclusión social tenemos bueno 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 pero en el ítem 5 tenemos regular en la comisión la comisión de evaluación parece que la FACAT no hizo lo que debería estar haciendo lo que está haciendo ahora es conectarse con la comunidad tal vez sea porque no hubo evento así en el periodo de evaluación o fue no fue bien descrito en sus acciones si trabajamos con requisitos indicadores cualitativos la importancia de prestar atención por más trabajoso que sea ese trabajo lo importante es poder informar con clareza qué se hizo cuántas personas vinieron describir quién vino quién vino de afuera quién participó de adentro es algo muy importante y relevante registrar todo nuestra evaluación está siendo por un proceso de reflexión estamos caminando para rever el proceso como un todo eso no va a ser de una hora para otra pero pero ya comenzó y a lo largo de los años va a caminar tenemos que tener también para auto evaluación otras cosas vamos a continuar haciendo como la CAPS otras como la INET algunos colegas extranjeros pueden pensar que Sinais no hace parte de la CAPS que son cosas muy diferentes pero tendríamos que estar en la historia de la educación superior y ahí sale del foco de la conferencia hay posibilidad hay canales de comunicación entre CAPS y INEP y que permite cambiar experiencias y aprovechar las experiencias de CAPS la expertise y del INEP en esa forma cuantitativa de evaluar INEP está avanzado Sinais también está pero tenemos posibilidad de caminar con para como pueden notar como dije anteriormente esa cuestión de la responsabilidad social todavía está comenzando a ser discutida dentro de la CAPS y va a evolucionar va a ser una lucha vamos a tener resistencia pero es un aspecto importante cuando se trabaja con desarrollo regional e inserción educacional no se puede olvidar el papel que tiene la evaluación de la CAPS buenos días buenos días buenos días profesora Claudia Sergio quería saludarlos y felicitarlos profundamente por la participación y eso agrega mucho a la interlocución el profesor Sergio de la CAPS y la Claudia no está actualmente en el cargo pero transita mucho en ese medio hasta el año pasado en el INEP que es el órgano regulador de las instituciones de educación superior lo que me gustaría colocar es una inquietación una inquietud que surgió aquí de forma interna conversando con el profesor François ayer hablando también sobre eso haciendo reflexiones sobre la concepción de la responsabilidad social universitaria sobre los indicadores y nos parece que un desafío que está colocado dentro de nosotros es una concepción de RSU más transversal de gestión integral y no de apenas de extensión como fue colocado es que nosotros nos tenemos apegados a indicadores de acciones de práctica que es lo que nos propone un instrumento del INEP nosotros como institución al implementar la RSU estamos internamente desafiándonos a buscar indicadores que nos lleven a una evaluación a una posibilidad de monitoración de impactos que hoy es la propuesta de una responsabilidad social más apegada a acciones y a los impactos no sólo en función de la ISO pero sí como compromiso de América Latina de la RSU es algo que precisamos como instituciones interpelar a los órganos reguladores para que así como la política de evaluación en términos de nivel nacional se estableció como inductora de la RSU históricamente también puede venir a cualificar a cualificarnos en este proceso avanzando para esos indicadores no sólo como evaluadores cuantitativos mesmo que cualitativos pero no está dirigido para los impactos está dirigido para las acciones pero no para los impactos y es en ese sentido coloco mi inquietud yo veo que eso es muy complejo principalmente con las instituciones precisamos de programas más perennes de algo de más a medio a largo plazo no podemos medir los impactos sin estos programas y creo que de cierta forma esa inquietud puede ser llevada como una inquietud de las organizaciones de las instituciones para las capes pero también profesora Claudia usted transita también aún en esas instancias de discusión si pudiera representarnos también colocar su percepción sobre eso me gustaría mucho que registrase esa colocación de interpelar es a nivel de políticas públicas los indicadores de evaluación de las instituciones de educación superior principalmente de la RSU pero no como indicadores de práctica pero hacemos mucho pero el impacto no es tan relevante porque hacemos eso de forma pulverizada y debemos repensar la forma como hacemos para que el impacto sea mayor pero eso es solamente posible si podemos reflexionar sobre eso y si podemos medir ese impacto y sobre él incidir acciones de mejora y de planeamiento creo que la gestión ahí es fundamental y quiero agradecer de nuevo y registrar solamente que habíamos divulgado que el MEC también estaría en esa mesa y sería de extrema importancia estamos con una confirmación de la profesora Patricia Villasboas que es de la directoría de evaluación y declinó a la invitación en la última semana de una en función de un llamado del gabinete y no hubo tiempo útil para substituirla por algún colaborador que pudiera a nivel de institución para que viniera para participar por eso pido disculpas también a los participantes entonces muchas gracias y queda esa inquietud bueno sabrina lo que usted trae es muy importante yo creo que el sistema de evaluación nacional por el corto plazo tiene evolucionó mucho y parte de la evolución yo atribuyo a la forma como él se constituye que es con la participación de las instituciones de educación superior cualquier indicador que venga a ser inserido modificado o alterado requiere que sea realizado audiencias públicas discusiones en la comisión nacional yo participé por siete años una una comisión que tenga representatividad y que discuta cada indicador y el impacto que ese indicador traerá con relación al sistema yo creo que yo actúo en la investigación y en la y he participado de los foros principalmente las instituciones de educación superior tienen que levantar esa bandera de la RSU usted solo puede evaluar el impacto si usted tiene el registro de la de la acción tenemos dificultad de crear el indicador porque no tenemos informaciones primero tengo que crear el histórico de esa acción para que después transformemos eso en indicadores lo que no tenemos todavía es un registro de como las instituciones han visto esa responsabilidad social por ahora es un concepto no es una acción ahora tenemos que internalizar o no no tiene como existir como apéndice la responsabilidad social cuando comenzamos la cuestión por ejemplo de la internacionalización hicimos un estudio de todos los proyectos pedagógicos y fuimos a ver que es lo que había sobre la internacionalización ya que había sido colocado como cuestión de evaluación tuvimos en un total en un total de dos mil y pocas solo 600 instituciones declararon que hacía la internacionalización y fuimos ver que hacían 35% de las instituciones hacían la misma cosa era tan igual que el texto era igual el punto y coma era igual entonces puede utilizar de la evaluación para fines de regulación ah me pidieron quisiera y hago registro y no hago precisamos avanzar en el sentido de que las instituciones entiendan su papel su finalidad y que la responsabilidad social está dentro de esa responsabilidad dentro de su función social y para eso el registro es fundamental las personas hacen bellísimos trabajos por ejemplo el de la evaluación de la facada que es lo que puede haber acontecido porque el evaluador no vio las acciones rellenar las declaraciones las acciones declaraciones si usted tiene un registro bien organizado bien si no tiene el registro bien organizado perjudica la evaluación precisamos construir esa información seminarios como estos son esenciales yo tuve yo tuve experiencias fantásticas por ejemplo de construcción de indicadores para educación indígena porque en muchos países hay esa necesidad y Brasil también tiene en algunas regiones si y nuestro sistema de evaluación no tiene nada ningún indicador que evalúe las necesidades con relación a la educación indígena tenemos mucho que crecer y creo que la especialidad la responsabilidad social como está colocada ahora como práctica me lleva a esa identificación que hay debe avanzar debe avanzar de impacto pero primero tiene que estar establecido realizar solo después de 4 o 5 años usted puede ver el impacto de lo que fue implementado hay que tener ese monitoramiento esa transversalidad sea como sea tiene que ser todo transversal durante dentro de toda la institución superior yo quiero colocar por ejemplo la evaluación de la indicación general de cursos en la graduación en la evaluación de la graduación usamos también algunos padrones de la evaluación del posgrado tenemos que mirar todo en su conjunto para establecer un concepto institucional yo concuerdo que cada vez más tenemos que dialogar entre las instituciones porque tenemos un histórico muy grande de excelencia en el posgrado y estamos formando casi una elite que queda y la graduación se presenta como algo subjugado a ese perfil de excelencia del posgrado tenemos que tener también un compromiso docente con relación a la evaluación en ese periodo yo vi que cuando usted pide para un docente rellenar un formulario el profesor queda noches adentro rellenando porque si no el curso puede quedar descredenciado en la graduación a veces tenemos que estar pidiendo todo eso en la graduación parece que los docentes no ven ese compromiso como tenemos en la pos tenemos desafíos en las dos esferas tenemos que tener un compromiso como la evaluación el sistema de evaluación como algo inductor está comenzando está muy reciente pero en un breve periodo vamos a conseguir avanzar para indicadores de impacto dentro de las instituciones muchas gracias por la presentación por las dos presentaciones muy importantes primero gustaría que Úrsula está a disposición para ayudar para construir indicadores lanzamos a poco tiempo una pesquisa continental en términos de 12 metros y 66 indicadores de responsabilidad social o texto fue traduzido está a disposición en portugués en la página web de Úrsula no día de hoy ya está en la página web lamentablemente en un momento solamente Facarte se inscriveu en la pesquisa pero hicimos un llamado a otras universidades brasileiras se pueden inscribir a adhesión gratuita la única cosa que gusta es el trabajo de autodiagnóstico es muy importante para que la profesora Claudia ha hablado muy bien que es una evaluación que se hace de indicadores de RCU que sin duda son perceptibles pero existen a partir de esta investigación continental vamos poder producir una reflexión común para mejorar para defini-lo para adaptar a los contextos de políticas públicas de cada estado porque entendemos que cada estado vai definir o que ele comprende como indicador dentro de seu processo administrativo que es muy importante pero realmente un trabajo que debemos hacer desde ya Ursula está a disposición absolutamente para ayudar a todos en sus procesos nuestro propósito es de mudar las políticas públicas y de mejorar las políticas públicas y de también para CAPES si hay necesidad de una formación de una formación de los formadores también estamos a disposición trabajando con FACAT o trabajando con otra universidad para hacerlo en portugués estamos a total disposición yo no yo no tería miedo de que a profesora Claudia venha a hacer a evaluación de mi institución porque 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 entende muito bem a RCU mas a pregunta é seus evaluadores os que praticam a evaluación de y implica los administrativos implica los docentes me preguntarán me preguntarán que que cuál es la implicación de los estudiantes en estos procesos de auto evaluación de la calidad de las universidades sabiendo que nuestras universidades latinoamericanas tratan desde a un século la reforma de Córdoba estamos en el centenario del grito de Córdoba que é un grito estudantil pela qualidade não são os professores não são as autoridades que gritaram pela qualidade são os estudantes de Córdoba para toda América Latina que gritavam pela qualidade autonomia a evaluación dos docentes a melhor de todos os processos da universidade e a participação estudantil hoje em dia nossos estudantes não pertencem à mesma geração que nós dentro da sociedade do conhecimento todos nós nascemos antes que internet e nossos estudantes nasceram dentro da internet então estou certo que eles num processo de auto avaliação da qualidade universitária tem muito que aportar muito que trazer então minha pergunta é se sua instituição contempla a instituição estudantil nesse sistema de avaliação tem uma efetiva participação nesse processo eu quero recordar em 2004 quando foi instituído o sistema houve uma comissão especial na votação do congresso os estudantes foram muito participativos inclusive foi pedido dos estudantes que hoje a legislatura contempla que não podemos divulgar a nota do estudante na avaliação do desempenho dele divulgamos o promedio e o promedio do estudante mas podemos divulgar a nota muitas instituições questionam porque precisamos ranquear o estudante eu concordo que não é ele o responsável por a qualidade ele é um dos elementos que podemos evaluar para medir a qualidade no processo como quedou consolidado comissão própria de avaliação que deve ser feita em cada instituição de educação superior deve prever instrumentos de avaliação interna com todos os segmentos da comunidade portanto o estudante também pode cuestionar todos os aspectos da educação superior vou dar um exemplo em Brasilia realizamos consulta da comunidade acadêmica e notamos que o aluno não conhecia o programa o aluno e o professor também não conhecia e o técnico tampouco resolvimos ver quem conhecia o programa de avaliação quando perguntava sobre as acções se não conhecia o plan da instituição como ele avalia qual é o parâmetro que ele avalia é uma questão importantíssima divulgar o plan que se pretende metas dar um retorno aos estudantes o estudante também participa da evaluação docente participa também de actividades isso tem que ser impulsionado por a instituição é um dos requisitos do sistema nacional há sistemas que avalúam as CPAS o análise dos resultados a divulgação que faz por outro lado se avalia a actuação da comissão e a actuação prevendo que todos os segmentos uma grande conquista que eu considero foi o Plan Nacional de Educación 2024 onde se incluiu a apropriação o PNE que é tão general trae a CPAS como uma das estratégias do desenvolvimento da educación superior o que vemos é que essas instâncias não promove as ções como deveria é essencial que a CPAS alcance esse conceito de responsabilidade social por isso é importante para que avalúe o impacto é por a auto avaliação que começamos a avaliação externa temos que traer a responsabilidade social para dentro da instituição temos que traer a comunidade para participar para para eu concordo quando habla que os estudiantes e o movimento por la calidad estamos vivendo isso hoje no brasil as institui privadas não sentiu muito mas a pública sim está sentindo o grito dos alunos por a calidad que vivimos no passado uma ocupação do aluno na universidade e não permitiu que os docentes dieran clases por dois meses e estamos com a rectoria ocupada na universidade de brasil porque os alunos estão querendo um retorno da gestão administrativa mais de 500 alunos quedaram dentro da rectoria ocuparam a rectoria para que tiveram explicación sobre as questões incluso financeiras e agora estão ocupando algumas salas e querem saber por que alguns professores estão sendo despedidos quem está sendo protagonista agora neste momento não são os professores são os estudantes que estão querendo saber o que está sucedendo sobre calidad de educação em nossas instituições precisamos estar atentos os estudantes foram até o Ministério da Educação ocuparam lamentablemente acaba com violência isso eu não compacto não é necessário é equivocado às vezes são pessoas de fora que ingresam ao movimento mas é uma alerta o aluno está exigindo e que prestemos atenção a calidad da educação isso é um indicativo de avaliação para a pergunta do Renan de la facada buenos dias sou miembro da Universidade Federal e minha colocação é sobre minha área de atuação que é a distância fui miembro há 10 anos que atuou dentro da educação à distância na Federal e falando sobre responsabilidade social eu vejo a educação à distância eu vejo que em nenhum momento CAPES não vi a relevância da educação à distância mencionada neste papel de responsabilidade social tem minha experiência como educadora à distância tem uma relevância muito grande nesses 10 anos que eu atuo principalmente social porque a educação à distância alcança uma população principalmente no Brasil que não tem acesso à educação superior por menos eu penso que o intuito de disseminar a educação à distância a nível superior em nosso país é dar oportunidade a uma população que não tem essa possibilidade de cursar um curso superior de uma instituição relevante e ter acesso a essa formação responsabilidade de responsabilidade social eu penso que a educação à distância é muito importante e seria interessante que isso fosse levado em consideração principalmente em CAPES em esse requisito seria importante me gostaria de escuchar já la conozco de nome nunca la había visto presencialmente me gostaria muito que você comentasse sobre isso sobre o papel da educación à distância sobre responsabilidade social em Brasil Obrigado 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 por a questão realmente a educação à distância é uma herramienta muito importante para que você consiga alcançar uma população desasistida em Brasil continental como o nosso para sinais para a graduação que nace o sistema de avaliação é a comunidade acadêmica científica que juntamente com as directorias que estão na CAPS mudando o sistema eu acho que essa demanda se não estão presentes muito claras na ficha de avaliação no requisito 5 é porque é é a educação à distância é um pouco tabu em posgrado é muito mais tabu tem muita resistência em termos de colocar na ficha de avaliação que eu sabia um pouco o que poderíamos pedir é que no detalhe dos IT 5 de inclusão social deveria ser melhor evaluado mostrando o impacto do aspecto qualitativo do EAD assim conseguiríamos estimular eu personalmente temos uma restrição cuantificar temos uma resistência a cuantificar tudo quem mire nossa ficha vai ver que no item 5 temos muitos itens e é algo muito difícil de medir mas temos que ver outras experiências quando você usa um indicador você consegue dar uma normatização uma comparabilidade que é diferente que trabalhar com descrição das acções é importante é uma demanda importante que a comunidade deveria exigir muita parte do que foi construído como sistema de evaluação foi de comunidade para a CAPES e não de CAPES para a comunidade poderia ser uma herramienta de apoio essa avaliação seria muito bem venida uma avaliação de EAD na graduação e no posgrado mas há uma questão de conceito de educación à distância eu coloco EAD como modalidade ou metodologia alguém coloca EAD como metodologia incluir uma disciplina de educación à distância ou uma ensinança híbrida estaria resolvida EAD é uma modalidade não é um método é uma modalidade importante vou contar um passage sobre um credenciamento de um curso à distância do norte do país como não há obrigação para credenciar e autorizar um curso não é necessário que os evaluadores estiverem presentes então nesse momento para chamar esses evaluadores tive que pensar em um perfil aventureiro que pudiera estar presente e eu falei com alguns docentes para eu me tira um professor e lhe disse você vai tomar um avião em São Paulo vai para ir em Belém vai tomar um helicóptero um helicóptero no campo de futebol depois vai des helicóptero vai de moto até um barco e de um barco para uma faculdade serão dois dias de ida dois dias de volta realmente tem que ser aventurero esses dois professores foram a ser o credenciamento pessoas que não terem acesso a educação a relevância é muito grande e era educacional a distância porque ainda era constituído de algumas islas seria um polo que estava sendo credenciado a relevancia social tem que permear essas decisões de credenciamento tem que ser um item de evaluação senão não vamos conseguir o porquê e o objetivo de esse credenciamento eu creio fundamental que discutamos a educação à distância dessa realidade extrema mas também para esse perfil de aluno trabalhador o uso de indicação à distância para uma segunda evaluação eu estou trabalhando quero qualificar-me e quero perfeccionar-me estou fazendo uma segunda graduação queremos temos que ver qual é a missão de uma educação à distância não pode ser a mesma que as outras ele tem que ter um diferencial o que vimos hoje e o que vimos o que vemos hoje é transponer o presencial sem nenhuma diferença de processos desqualificando a ensinança por uma deficiência tecnológica porque não é uma metodologia é uma modalidade e precisamos alcançar essa forma de instrumento que fosse o mesmo instrumento de evaluação para presencial e AD agregando só indicadores somente para AD quando você vai evaluar um curso você avalia o curso e o AD ao mesmo tempo hoje tenho duas evaluações são dois cursos distintos tem que ser dois cursos processos o perfil do aluno é o mesmo o que eu formo presencial e o que eu formo diploma é o mesmo então a discussão da DAD pode passar por esse conceito para poder entender melhor o objetivo e a finalidade do DAD o o o o do Gracias.